Hola, buen día, bienvenidos a esta Smart Class donde vamos a ver el flujo base de una guía de despacho electrónica a través de Odoo. Mi nombre es Roberto Palacios, soy Business Analyst y Localization Expert de Chile en Odoo en la oficina de San Francisco. La agenda de esta clase es la siguiente. Vamos a clarificar y definir algunos conceptos que nos ayudarán a entender de mejor manera lo que vamos a ver el día de hoy. Después podremos ver qué es lo que incluye el módulo de guía de despacho en Odoo. Y finalmente veremos qué es lo que se debe tener configurado en una base de datos para poder emitir una guía de despacho y un ejemplo de esto último en una base de datos real. Para empezar, los conceptos a definir son los siguientes. El primero es EDI. EDI se define como el intercambio electrónico de datos. Y esto se refiere a la comunicación que hay entre Odoo y el SII. Y el SII, en este caso, es la institución pública chilena dependiente del Ministerio de Hacienda que está encargada especialmente de la aplicación y fiscalización de impuestos. Ahora bien, a través de Odoo podemos emitir distintos documentos electrónicos. Estos se definen como DTEs. DTE, sus siglas significan Documento Tributario Electrónico y puede ser una factura electrónica o una guía de despachos electrónica, como lo que estamos viendo en la clase de hoy. Finalmente, para cada DTE debemos asignar un folio. Un folio es un número único para la identificación única de un documento electrónico. Ahora, el módulo de guía de despachos electrónica incluye lo siguiente. Incluye la funcionalidad del envío de este documento y de estos datos hacia el SII. Y también incluye la impresión de una guía de despacho aprobada en formato PDF a través de Odoo. Ahora, en nuestra base de datos debemos tener configurado lo siguiente. Debemos tener configurado el tipo de documento. En este caso, estamos hablando del documento número 51, que se refiere a la guía de despachos electrónica. Y para que nosotros podamos emitir una guía de despachos, necesitamos asignarle un folio. Por lo tanto, debemos tener cargados en nuestra base de datos los CAF correspondientes al documento número 51, que en este caso, como ya lo hemos dicho, es la guía de despachos electrónica. Vamos a irnos a nuestro ejemplo en la base de datos. Si vamos de este lado, una guía de despachos se emite a través de la orden de entrega de una orden de venta. Por lo tanto, esto se hace a través del módulo de inventarios. Pero, para que nosotros tengamos una orden de entrega generada, normalmente el flujo empieza desde la aplicación de ventas. Por lo tanto, vamos a ir a nuestra aplicación de ventas. Y en la aplicación de ventas, vamos a ir a nuestra venta número 6. Aquí pueden ver el cliente a quien yo le vendí, el producto que estoy vendiendo. Y cuando nosotros confirmamos una orden de venta, automáticamente Odoo genera una orden de entrega, que pueden ver en este botón inteligente. Si nos vamos hacia este botón inteligente, vamos a poder ver nuestra orden de entrega. Aquí pueden ver la orden de entrega, que es donde yo validé que entregué este producto que vendí. Y como ya lo hemos visto en Smart Classes de boleta electrónica o de factura electrónica, en el chat de este registro podemos ver la comunicación que se ha hecho entre Odoo y el SII. Podrán ver aquí que Odoo generó un XML que se ha enviado al SII para su aprobación. Y ya cuando se emitió la guía de despacho, Odoo automáticamente envió un correo hacia nuestro cliente con el XML aprobado del SII. Se preguntarán ustedes cómo se ve el PDF de esta guía de despacho. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nos podemos venir aquí y ver que en la parte superior derecha podemos ver el tipo de documento, que en este caso es guía de despacho, el folio que se le fue asignado a ese tipo de documento, y lo más importante es el timbre electrónico que el SII otorga hacia la guía de despacho. Les recordamos que tenemos más SmartClasses como estos de nuestras distintas localizaciones en nuestro canal de YouTube, así como documentación oficial en nuestro sitio web oficial, y también publicaciones en el forum de Odoo donde aclaramos configuraciones o errores comunes de nuestras localizaciones. Gracias por asistir a esta SmartClass. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!